El goleador, el capitán, Martín Palermo, el histórico, sigue rompiendo récord, eh. A los 18 minutos y medio de este segundo tiempo, más goles de Palermo, Boca 2, Tachiracero. Y este no necesita mucha explicación. Forlín había ganado muy bien la pelota aquí, en su propio terreno. Tocó, va a meter un muy buen pase para Palacio de primera. Entonces, va buscando Palermo sobre el otro lado. Viene un mal rechazo. Pero, otra vez la pone, Palacio. Palermo la deja pasar para engancharla, ¿no? Y qué bien la engancha de lleno con el empeño, para ponerla al lado del palo. Decía, no merece explicación, o no tiene explicación. Porque estas cosas de Palermo, así como antes intentó, casi una extravagancia en el área. El centro viene contra el área, el que marca para acá es Morel. Ahora lo intentó con una...